Gracias a Dios también pudimos trabajar a través de obras menores. Nosotros hemos recibido unos recursos destinados para poder levantar dos metros de mampostería a todo lo que es alrededor del gimnasio, que tiene 20 por 30, 600 metros cuadrados. Y a la par damos continuidad a lo que veníamos trabajando que hace un tiempo prolongado, lo que son los vestuarios, que eso nos pone también contentos porque no nos hemos parado, hemos venido trabajando o hemos estado trabajando despacio pero sin pausa y eso nos genera la tranquilidad de que el año que viene, si Dios quiere, con mucho esfuerzo, tenemos que tratar de cerrarlo y por lo menos tratar de que nuestros chicos, más allá de tener la oportunidad de hacer los deportes, hoy nosotros participamos en liga pero no podemos ser local, así que la idea es trabajar para eso, para tener la localía en nuestra comunidad, sabemos que la gente acompaña, entonces es un lindo desafío. Muy bien, es decir, el gimnasio está en el predio del polideportivo, tiene toda la infraestructura de hierro, todas las cabreadas, está techado y ahora circundado con mampostería. Sí, sí, estamos haciendo esa herramienta. Está a dos metros de altura. Está a dos metros de altura, así que bueno, estamos trabajando en ese sentido y bueno, el año que viene darle la impronta para poder cerrarlo y tener la posibilidad, como te decía antes, de tener la oportunidad, de tener localía dentro del predio. ¿Qué deportes, por ejemplo? En este caso, todo lo que es volei. La verdad que se ha conformado un grupo muy lindo, de varones que ya venían consolidados, pero este año también han trabajado las mujeres, que la verdad que estoy muy contento con ellos, porque aparte ellas son los organizadores, junto con los chicos, de los torneitos de vole y playero que hacemos todos los jueves, la impronta de un grupito de chicas que le ponen el cuerpo para generar estos eventos y bueno, los recursos que ingresan también van volcados a terminar la parte de infraestructura de este gimnasio. Así que bueno, todos trabajamos por el mismo sentido, todos queremos lo mejor. Hoy por hoy, las actividades que se generan ahí, la parte de volei, pero bueno, siempre tenemos abiertos para aquellos que quieran sumarse, a veces les prestamos las instalaciones también a los chicos de patín que utilizan la playada. Así que bueno, de ahí en más, después de tratar de generar deportes seguros, disciplinas que se puedan integrar dentro de ese mismo espacio. Y bueno, nada, solamente darle de una vez por todas el cerramiento y tener este ansiado gimnasio que tanto necesitamos, no solamente para la gente que tenemos en el polideportivo con toda la disciplina, sino también porque nosotros les prestamos las instalaciones a las escuelas, así que también tendrían un espacio para poder desarrollar el deporte acá en este predio.